¿Qué haces, boluda? No, estoy harta de esta pendeja. Me tiene poder y de no sé qué se piensa. Que te pime en cualquier lado, no sé. Estoy haciendo unas fotos ahora, para un cliente. Así que después te... Te hablo, ¿sí? Vale. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿qué te pasa? No sé, que... ¿Vinieron los 7.500 pesos de luz? ¿O que no pagamos la utilidad el mes pasado? A ver, ¿en qué mundo vivís, Julita? Contame. Bueno, solo te pregunté, tampoco, para que te pongas así y siempre pensando en la guita, vos. A ver, ¿por qué en vez de venir todos los días a las 4 de la mañana a la casa de tu amiga, no te buscás un aburo, levantás de temprano, ¿o qué te piensas que voy a mantener toda la vida? Ya voy a encontrar un trabajo y me voy a ir a la reverenda mierda. Dale, forra. No, no, no. No, 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 no. Juego la hermosa, sí. Y en una fiscita con otra chica más. Ajá, qué goloso que sos. ¿Qué, no te alcanza conmigo? No, te pago el doble si querés. Pero, tráete a la amiguita. Bueno, quizás por el doble conseguimos otra chica. Yo sé de dónde podemos ir. Te voy a preguntar a ver si se copa. Hola, ¿cómo? ¿Eso haganlo? ¿Y esta?